Oh, hermosura que excedéis, a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis, el amor de las criaturas, oh, nudo que así juntáis, dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerza vais, a tener por bien los males, juntáis quien no tiene ser, con el ser que no se acaba, sin acabar acabáis, sin tener que amar a más, engrandecéis vuestra nada.